El Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado de prensa en el que exige explicaciones públicas a la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, sobre el compromiso adquirido por parte del Gobierno con la entidad bancaria La Caixa para la adjudicación de un crédito de 3,3 millones de euros. Los socialistas se preguntan cómo es posible este hecho, si para llegar a la adjudicación de un crédito es necesaria la autorización del Instituto de Crédito Oficial, que es quien concede o no los préstamos destinados al pago de proveedores. En referencia al patrocinio de La Caixa, en el programa de Festival de Música Antigua dicen los socialistas que es algo digno de agradecer y algo que ya sucedió en la legislatura anterior. Según el Grupo Municipal Socialista, el programa de conciertos del Festival de Música Antigua es pobre y por lo tanto no cumple el criterio de la alcaldesa Elena Nevado de hacer más con menos dinero.